El cazón en amarillo está mal visto a lo que quizás Pero tú abres la olla y a ese colorcito no hay quien se recita Ese cazón con su pava que va cogiendo lindos colores De amarillo se tiende en la pava amarillo salen los sobores De tronca los hitos en la garganta, de pelón mochita al fanta y sigue con los sobores Pam, 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 venga, mojapá, que no es mi niña que solo pone tu pico Pam, 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 niña, mojapá, que no, papá, que quiero más que ni este pico Y yo sigo reballando a el cazón de mi amor Por eso viva ese disco que saco y seña pa' los comilones Y quien no quiera probarlo, os va a dar un huevo de calor ¡Cabroque! Gracias Una pivHarte de Tinder Gop hoy Gop hoy Una piva de Tinder Una pipa de tínderme enrollado y le gusta tanto el sábado que da miedo de los burros Me ponen los arneses pa' agarrarme, pa' insultarme y azotarme, me da venir con el culo El otro día se sobrepasó, me puso así mirando para un rique Me dijo calla, no me llores, no me grites, quizás una buca me ocurre hasta me llenique ¡Oh, uy! ¡Bien! ¡Visto! ¡Oh, uy! ¡El verano pasado! El verano pasado aparecieron, medusas que por lo menos pesaban cuarenta kilos Esa medusa no da un picotazo, cuando yo pa' la mamazo, que te dejan fino fino España en la tabeta me pegué Y vino una medusa a mi espalda Por la cabeza la cogí y nos salimos Y ya en casita todos solitos van y seguimos ¡Oh, uy! ¡Visto! ¡Oh, uy! ¡Visto! Jugamos un partido solidario Jugamos un partido solidario Con troncense legendario Para decirnos a la droga Jugaba a jugar ver toda mi cuisa Rau, carbo y canilla Mágico y marabona Sacaba una pancarta droga No veas el estadio que hay el azul Y cuando vivo Todo lo que he recaudado Allí en el bar del perpetuario Lo celebramos Si yo pudiera en Madrid votarla Al ayuso yo le daba mi sincera confianza Porque es una mujer desenfadada Con cerveza bautizada que defiende la terraza A ella yo le daba sin dudar Mi voto para que madre arreglara Con ese borde que esa carita me paraba Si yo pudiera en que me daba, en que me daba Yo no me boquero cuando pierdo Si me metes en serio y no me enfado Pero lo que no voy a aguantar Es que intenten entrarme por detrás Es que intenten entrarme por detrás Gracias